Bien y bien y bien mis pequeños druos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy tenemos evento especial de fin de semana de Magica Arena, concretamente Standard Sacudida. No conocíamos el nombre oficial en castellano, sabíamos que lo iban a llamar Standard Shake-Up en inglés y no sabíamos la traducción literal, no sabíamos si lo iban a llamar Sacudida o Meneíto o Revoltijo o como ellos quisieran llamarlo. ¿Y en qué consiste este formato? Esto consiste en ser un estándar normal y corriente, sin cosas raras, no es Singleton, no es Pauper, no hay tesoros al principio de cada turno, lo único que hay es una lista de cartas prohibidas súper extensa como podéis ver aquí en la parte izquierda de la pantalla, en la cual han prohibido por ejemplo cartas como Mariscal Venalita, Historia de Venalia, Curiosa o Obsesiva, Degollados al Obre, Sorin, Señor Sanmeriento Antivo, Fénix Alco Brillante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que han prohibido? Pero han prohibido piezas clave de cada uno de los mazos top del formato. ¿Para qué? Para que tengamos que quebrarnos la cabeza en inventarnos mazos nuevos para este evento. Sin embargo, para un evento que dura tres días, yo sinceramente creo que no merece mucho la pena estrujarse el cerebro para sacar la mejor estrategia del mundo. Creo que lo más inteligente es lo que os voy a proponer ahora, lo que os recomiendo que hagáis, que es elegir barajas que ya están en estándar pero que no se ven afectadas por esta lista de prohibidas. Esta lista de prohibidas, ya digo, se cargan los mazos tier 1. Por ejemplo, veis, los dos Teferis están prohibidos. El Cañón de los Muertos, el mazo de las tierras, está prohibido. El mazo de Fénix, la monorroja, está súper tocada porque han quitado el iluminar del escenario y el trasgo portacadenas. O sea, se han cargado un poco todas las barajas tier del formato, excepto una. Ahora, la baraja de dinosaurios, ya sea la versión Junt con negro o la versión Grull sin el color negro, ¿vale? Pero las barajas de dinosaurios son totalmente legales, así que yo os recomiendo para este evento que cogáis baraja de dinosaurios y las exprimáis al máximo, ¿vale? Yo voy a jugar la primera partida con Junt Dinosauros, pero hay otros mazos que me gustan bastante y que también son legales en este formato, tal cual los hemos traído aquí al canal en otras ocasiones y son los que voy a probar, ¿vale? Por ejemplo, tenemos que son legales las barajas azules blancas, las barajas azules blancas de voladoras, ya sea la versión Espíritus, la versión de Sephara o la versión de voladoras sin más, ¿no? Que son tres barajas que traje hace poco al canal y que gustaron mucho, ¿no? Luego, la baraja Ractos agresiva mía sigue siendo 100% legal también, así que es una buena opción, ¿vale? La baraja Ractos que estuve jugando durante el mes de julio con la que llegué a Mítico, ¿no? Por ejemplo. Y otra baraja olvidada, olvidada porque siempre ha estado ahí en un segundo plano, que es la baraja de Tritones, la baraja de Merphols, ¿no? Así que, bueno, yo son barajas que veo bastante competentes y que usaría sin ninguna duda en este evento. Además, vamos a jugar con las Jun Dinosos primero, voy a jugar con algunas de ellas para ver un poquito cómo funcionan y cómo se desenvuelven. Aunque el objetivo de este vídeo no es mostrar partidas y ya está, ¿no? No es un vídeo de gameplays, es un vídeo para haceros recomendaciones de qué jugar porque mucha gente ya me lo está poniendo en los comentarios. Oye, ¿qué jugamos en el evento estándar sacudida? ¿Qué baraja nos recomiendas? Y yo lo que recomiendo básicamente es Dinosaurios o Azul Blanca de Voladoras, fundamentalmente esas. Si tenéis la de Tritones, adelante con ella. La baraja de Tritones siempre ha sido muy buena, siempre ha funcionado bien y ha ganado un montón de partidas, más aún en un formato como este en el cual se han cargado todas las cartas de los Tier 1. Así que perfecto. Vale, hablemos de los premios. Ya sabéis que para esta tanda de verano de eventos de fin de semana los premios que han puesto son muy escasos, malos, digamos incluso pero al menos, al menos, no cuentan las derrotas y con 6 victorias únicamente te llevas todos los premios. Así que al menos en ese sentido es amable. Te lo vas a hacer en media horita o en una horita el evento aunque pierdas algunas partidas. ¿Qué nos dan? Pues nos dan con la primera victoria, nos dan 1000 de experiencia y una tierra básica que me ha hecho mucha ilusión porque las tierras básicas que regalan en este evento una tierra básica especial con un arte alternativo o sea, un arte poco habitual o poco conocido es de espejismo, que es de los tiempos en los que yo empezaba a jugar con la segunda victoria y nos dan otra tierra básica la montaña de las más bonitas que hay dibujada por John Avon me encanta esta montaña, las tenía todas en mi baraja monorroja en sus tiempos allí cuando empezaba yo a jugar en Vision o en Pinto Ligero, pues estaban las tierras de espejismo por ahí bosque, tal... y luego la sexta y última victoria nos dan una tierra básica en concreto la isla Textless de arte expandido de Unhinged de la colección Uringed como lo que era más de mar esa colección que fue, creo que fue la primera colección en la que salieron cartas sin texto y con arte expandido muy bonita y muy buscada hasta el día de hoy o sea que bueno, el evento ya digo los premios no son muy buenos esos 1000 de experiencia están guays y la tierra Textless está guay las 5 tierras básicas de espejismo pues bueno, son un detallito que las traigan de vuelta pero digo, como son solamente 6 victorias y las derrotas no cuentan pues muy difícil no es vale, entonces es lo que os digo vamos a echar unas partiditas no es el objetivo del vídeo centrarme en los gameplays y bueno, ¿por qué el evento lo traigo el lunes por la mañana? subo el vídeo el lunes por la mañana porque las fechas que han elegido para estos eventos esto es lo peor de estos eventos sin duda, las fechas todos los eventos de fin de semana se disfrutaban durante el fin de semana de viernes a domingo, ¿no? más o menos, pues en los 3 días del fin de semana sin embargo, en esta última tanda de verano han decidido hacerlo de domingo a miércoles de hecho en España empieza el domingo por la tarde que es un día malísimo en España un domingo por la tarde uno está siempre yo qué sé no está delante del ordenador, digamos entonces son malas fechas yo por eso tengo problemas para grabar el vídeo y por eso lo veis ya el lunes por la mañana vamos a ver qué tal qué tal se porta esto y creo que vamos a pagar las dos vidas sé que es un poco arriesgado viendo lo que tenemos delante porque es el mazo de pero mira, ha merecido la pena porque nos asegura el segundo turno tener el raptor melodador que es muy importante como digo, este es el mazo de Calamity, ¿no? el mazo este de criaturas que te ganan de 1 ahí está y encima ha hecho primer turno scooper brasas segundo turno desfile de la calamidad ha tenido el robo perfecto ojalá voy a traer este mazo al canal próximamente ojalá que cuando yo lo traiga me salga así que mete de cuánto es que una burrada vale, ha metido de 2 en el primer ataque y ahora ha metido de 3 en el segundo ataque y encima tenía chispa bueno, tranquilos porque ahora en el siguiente turno podemos hacer raptor y además pisotón salvaje y matar a este scooper brasas eso sí si llegamos vivos al siguiente turno vamos a matar al scooper brasas que es el más peligroso de los dos y a ver si conseguimos remontar a partir de aquí pero vamos a necesitar un poquitito de suerte porque a él le basta con atacar aunque le bloqueemos porque la calamidad hace daño solamente con atacar y nos quedan 10 vidas al menos no son demasiado pocas vale, no ha atacado él así que esto tiene buena pinta me la podría jugar y hacer en comunión con dinosaurios a ver si pescamos algo pero vamos con el ceratops porque si fallamos si con esto no sale nada ya es difícil que no salga nada o sale tierra que la usas o sale criatura podríamos haber hecho en comunión con dinosaurios la que lo pienso mejor vamos a atacar porque cuantos menos turnos le demos a él mejor vale nos mata es nuestro bloqueador pero pierde prácticamente la última carta de su mano nos va a hacer como mucho dos daños o cuatro quizás si roba una criatura con prisa y ataca decide conceder bueno, vale es un mazo muy bueno el de calamidad mejor de lo que parece lo que pasa es que es un poco inestable él ha salido perfecto y a veces no sale y no hace ha salido perfecto y ha perdido una sí la verdad pero a veces sale perfecto y es imparable y otras veces no sale nada también es cierto bueno yuntinosaurus baraja recomendada ya sabéis que lleva el color negro básicamente luego por cierto en la descripción del vídeo os dejo todos los listos de las barajas que os recomiendo esta baraja la versión de yunt lleva el color negro únicamente por el regisaurio pútrido vale me voy a poner de perder los casos y que a lo mejor os pasa a muchos de vosotros imaginemos que no tenemos todas las cartas vale que nos falta precisamente el regisaurio pútrido y las tierras o lo que sea pues la versión grull es prácticamente idéntica pero prescindiendo del color negro con lo que lleva muchas menos cartas que son raras vale como el regisaurio he cambiado la baraja creo que al final no lo he cambiado no lo he cambiado ¿verdad? no lo había cambiado grull enviar mazo ahora ya sí vamos a ver que tal se nos da con la grull dinoso a ver si conseguimos ganar también la partida la primera partida yo me he visto muy mal porque él ha salido perfecto rápido y con chispas para eliminar a nuestra primera criatura pero bueno es lo que estaba comentando la baraja de dinosaurios es una baraja tier 1 que la hayan dejado viva es bastante extraño sale nuestro oponente nos falta el color rojo pero es toda mana de cualquier color ¿vale? el pastor de los colosos y en comunión con dinosaurios nos va a ayudar a buscar o tierra o más criaturas así que la mano es buena esta es una buena mano para la grull dinosos vale esta tierra es un poco rara para comenzar una partida a lo mejor es algún mazo fantasía extraño vale lo suyo sería el raptor merdador que es siempre el que el que empieza a hacer que esto arranque que esto funcione así que me voy a coger el raptor y si tenemos la suerte de robar mana rojo ya sé que lo que he hecho es un poco arriesgado porque no tenemos mana rojo todavía y si nos mata el pastor de los colosos no tendremos mana rojo en ningún momento así que bueno me la juego mira tres tierras al cementerio estamos jugando contra una sultaya azul verde negra de cementerio obviamente pero hemos hecho un top deck problema problema si juego el raptor merdador ahora luego se van a morir los pastores de los colosos así que voy a jugar pastor de los colosos además si él tiene algún removal en mano me va a matar el raptor y eso no me gusta en cambio si me mata un pastor de los colosos tampoco pasa nada casi seguro que tiene de removal no no de momento no tiene de removal este bicho es bueno contra nosotros uuuh es de combo es de cementerio es una reanimator como las que hemos jugado aquí en el canal pues yo creo que nos puede crujir bastante ese mazo voy a desarrollar la partida todo lo que podamos creo que es lo que vamos a hacer y podríamos jugar el raptor o en comunión con dinosaurios creo que vamos a ir ya con el raptor a ver si pudiésemos ganar prácticamente en un solo turno con un regisaurio alfa más un galta por ejemplo y un ataque prácticamente ganar ataque que nos tenemos que comer pensad una cosa los pastores de los colosos pega de tres cada uno también o sea tenemos un ataque muy fuerte para el siguiente turno vale ojo esta baraja la trajimos hace poco también al canal este bloqueador nos cruje ese bloqueador es muy bueno contra nosotros siguiente turno va a reanimar va a reanimar el de robar un permanente y nos va a fastidiar un poquito un poquito bastante así que lo que voy a hacer este turno es no atacar con el raptor creo o atacamos con todo es que aquí tiene un bloqueo muy muy fácil este bloqueo es muy fácil pero le metemos de 9 le bajamos a 12 bueno tiene dos bloqueos muy fáciles la verdad al 3-1 y los dos 3-3 este bloqueo también vamos a atacar solamente con estos tres vale como digo ahí tiene un bloqueo fácil podríamos no haber atacado con el 3-1 la verdad casi le favorece más a él ese bloqueo le interesa digamos pero a medida del siguiente turno aunque solamente hemos bajado a 17 es pescar un galta y jugarlo básicamente vamos a ver si hay suerte y conseguimos ese galta vale él va a reanimar estoy casi seguro de ello y va a recuperar supongo un agente de la tradición con el cual nos roba seguramente el regisaurio la cuestión es que tenemos otro casi lo que más fastidia realmente es el biche este bicho muy buen freno para los dinosaurios realmente mazo bizarro pero no significa que sea malo además como ya sabéis aquí en el canal ya lo hemos jugado recientemente y nos fue bastante bien es un mazo que me gusta realmente están desarrollándose mucho los mazos de cementerio últimamente así que va a haber que empezar a pensar en llevar banquillos de cementerio vale la cuestión es la siguiente vamos a jugar otro regisaurio de estos se lo vamos a poner fácil bloqueo fácil que tiene con el liche y bueno ahora después de bloquear jugaremos un par de estos a ver si pescamos algún dinosaurio gordo a ver que tiene en el cementerio puede conseguir si tiene otro si tiene otro reanimador en mano le interesa que muera la gente de la tradición también es cierto este que hace que ya no me acuerdo es una mítica de gremios drámica que no se llegó a jugar vale vale ese no es bueno vale pues si está bloqueando le interesa ese bloqueo y eso significa que lo va a poder reanimar o no vale es un intercambio doloroso para nosotros pero es lo que hay dame 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 un raptor dame ahora un galta por favor muéstrame ese galta no no hay galta solo hay raptor pues nada vamos con el raptor 3 y 2 5 y unos 6 de maná ojo no podemos jugar los dos porque una cosa al haber atacado con este hemos perdido también el tema del que cueste uno menos pues tenía otro reanimado sacrifica el propio agente de tradición y lo recuperas una de las cosas que tiene el raptor digo la sangre por huesos quiero decir wow nos va a ganar somos un buen peirin para él quiero decir es que es un mazo el mazo de dinosaurios pues bueno tercer cuarto turno te crea un dinosaurio super gordo y el cuarto turno te bloquea con algo con toque mortal o recupera el cementerio o sea bueno si te pone en mesa una agente y te quita tu vino sobre más grande que daño me está haciendo ver que me está robando todas mis cartas pues nada no me importa en absoluto la derrota porque me gusta que alguien juegue un mazo original y encima que gane ¿no? así que ya veis el mazo este de reanimator que ya hemos jugado aquí en el canal parece que funcionar funciona vale vamos con ese raptor no nos llega para el siguiente así que yo creo que no merece la pena jugarlo vamos a pasar el turno o sea no merece la pena jugar la tierra vamos a hacerle a pesar que tenemos algo en mano todavía ojo si tiene otro más de estos adiós estoy por conceder ya esta partida no la vamos a poder ganar nada vamos a concederle vamos a concederle así nos da tiempo a ver más mazos en un solo vídeo que sea el suyo nos ha ganado ninguna pega nada que replicar ha estado bien ha estado bien ha sido muy justo y ha ganado demostrando que su mazo era bastante bueno vale pues ya veis nos ha ido bien con la Jun Dinosaur y nos ha ido mal con la Grull Dinosaur pero bueno ha sido unos emparejamientos salen bien otros salen mal bueno esas cosas que pasan ¿no? sabéis que baraja está muy bien la baraja de tritones vamos a probar con la baraja de tritones la baraja de tritones ya os lo he dicho los tritones siempre han estado ahí en un tier 3 o en un tier 2 alguna vez y nunca han sido siempre les ha faltado algo ¿no? nunca han sido suficientemente competitivos como para tenerlos en cuenta lo cual es una pena porque es una tribu muy querida por todos y el mazo es realmente potente ¿no? pero ahora ha faltado siempre algo habría estado guay que en M20 ya para romper aún más estándar hubiesen sacado algún tritón buenecillo alguno más uno más que sea bueno y ya que la baraja de tritones hubiese explotado pues como le pasó a los vampiros los vampiros siempre han estado ahí tier 3 o lo que sea y cuando sacaron el Sorin vampiros ha pasado a ser tier 1 bueno en vampiros ha sido el Sorin y el el caballero de la legión de Eva esa combinación de dos cartas o sea que con que hubiesen sacado un planeswalker y una criatura para los tritones habría sido suficiente para que este mazo también fuese jugar y hubiese un poquito más aún de variedad en estándar obviamente no salvo no sé si en las últimas 20 partidas no sé si he llegado a salir siquiera una vez yo diría que no esto es un poco raro es un mazo de portales vamos a ir con tierra girada este turno esto cuenta como tritón no no ¿qué es esto? es una azul blanca de voladoras lo que os he dicho que pueden ser buenas pues vamos a ver qué tal le voy a dejar atacar y le voy a matar el halcón de sanador con el embaco de ritón vale como pierde la habilidad de volar el halcón de sanador va a perder la habilidad de volar y por tanto va a perder el más uno más uno este truco es que la embaco de ritón es tan buena y como ha perdido el turno en jugar esto a ver si no tiene otra criatura de coste 1 la tuvo un pequeño fastidio sí voy a jugar esto girado sé que me estoy resalando un poquitito voy a atacar no creo que lo vaya a atacar a bloquear perdón de hecho él lleva las de ganar la partida que pega de 5 el siguiente turno y vamos a jugar uno de estos vamos a robar una carta vale este truco de la niebla me gusta lo que nos falta es una tierra más pero él lleva la con esto podemos matar a una criatura pues vamos a tener que usar la incongruencia en algún momento próximo vale al menos no ha podido jugar otra carta más otra o sea otra otra que creo más tenemos prisa nos mete de 7 nos deja 3 estamos fuera casi hagamos lo que hagamos a ver nos la podemos jugar a jugar el perito y a ver si robamos tierra me la juego vamos a jugar mostramos un tritón que va a ser el tritón de la niebla robamos una tierra la que sea robamos la tierra a ver que jugar será porque si no estábamos fuera ya está tritón de la niebla y el siguiente turno son los metales 3 y 2 5 y 3 8 y 3 11 no nos quedamos a 1 nos quedamos a 1 que mala suerte nos han arrollado nos han pasado por encima habríamos ganado si hubiésemos salido nosotros obviamente pero ahí está la cosa ah que rabia hemos estado cerca bueno la baraja de tritones ya digo la baraja de tritones es bastante buena no hemos tenido suerte a ver si hacemos una partida vamos a cambiar la baraja vamos a jugar vamos a jugar la baraja de azorius flyers que es contra la que hemos jugado bueno no sé si era sefara no era la de azorius flyers no era la de sefara era la de azorius flyers vamos a jugar la baraja con la cual nos acaban de ganar y llevamos 10 derrotas seguidas esto no puede ser hemos empezado ganando bien y tal pero ahora hemos perdido 2 seguidas y no me gusta un pelo a lo mejor no llego a las 6 victorias en este vídeo a veces se te atasca un poco y te tiras una hora y media o dos horas para conseguir las 6 victorias es un poco triste pero así es la vida vale tenemos una bala interesante nos la vamos a quedar es parecida a la suya realmente ¿no? voy a jugar a la dama lechora vamos a ir con la dama lechora por si robásemos otra pronto robar la carta extra y además si nos va a tirar algún removal prefiero que sea la dama lechora que al marino de espectro vamos a robar carta a ver si robamos tía la enderezada no pagamos 2 vidas atacamos lo suyo parece una mono verde mala mala, mala porque ha salido de lucha de koguya es un turno no ha tenido primer turno ni segundo turno bueno para entendernos voy a quedar enderezado para el marinero espectral y oh el horadar el hechizo eso no está mal pero nosotros con el ataque al lado ganamos en breve no estaría mal robar alguna tierra más yo creo que lo suyo es jugar esto y esto ya el siguiente turno veremos si jugamos los vientos en la temporada abrales o no él tiene que atacar al menos 4 veces para ganarnos así que tenemos tiempo digamos marwin esto si que es raro vale él se ha quedado atascado ha tenido un poquito mala suerte matamos metemos de 5 bueno metemos de 5 por 3 15 le dejamos a 1 lo juguemos como lo juguemos le dejamos a 1 así que voy a jugar los vientos faudables este turno me queda una isla enderezada para lograr hechizo por si acaso por lo que pudiera pasar atacamos con todo ganamos 2 viditas porque ya hemos ganado vale esta partida parece que sí que la hemos ganado estamos jugando contra una monoverde mala es una baraja de elfos no es que fuese una monoverde mala es que es una baraja de elfos se ha quedado atascado de mana entre comillas pero es muy lenta esta baraja mola a ver si lo traigo al canal o hay que otra de los elfos ya pero es muy lenta así que así que sí la hemos podido ganar yo creo que es una buena opción la baraja de devoladoras ya os digo por cambiar un poco de aires pensaba coger la siguiente devoladoras la siguiente azul blanca devoladoras venga los premios son dos premios pero en lugar de otra la sefara o la de espíritus por cambiar un poco de aires voy a coger la raptors vale mi raptor roja negra con la que llegué a mi tico en julio que para mí es un pepino de baraja es un tiro aunque es cierto que el metafuego ha cambiado un poquillo y se ha hecho un poco peor vale con el nuevo metafuego la baraja uff sufre pero bueno no es mala en cualquier caso es tan rápida por ejemplo contra las de cañón de los muertos es una buena baraja vamos a ver que tal vale tenemos una mano muy buena muy potente y además pensad una cosa en este evento las barajas contra las que te vas a enfrentar no son tan buenas voy a salir de conquistador despejado porque es factible que el oponente juegue un 1-1 en el primer turno y nos puede bloquear el cloaca huesos fácilmente fijaos que mal dos o sea no tenemos dos negros sigo con el cloaca huesos de momento por si juega algún o tiene algún removal que no me mate el caballero a la legión de ébano y el siguiente turno si metemos caballero a la legión de ébano en mesa y le haré un contador más o más uno siempre en los dos que además tenemos la descarga de rayos y si robamos tierra pues aún mejor no ha sido una salida perfecta pero lo que os decía que el nivel de las barajas aquí va a ser más más bajo más flojo venga una tierra si robamos una tierra no hay tierra yo creo que matar esto no tiene sentido vamos a jugar el carnicero vamos a poner el turno por cierto lo que no lo he dicho ganar tres vidas con la plaza de la armonía por tener dos portales más en mesa bueno dos portales en mesa porque esto no cuenta con un portal parece que la suya es una baraja de portales lo digo porque no es una baraja de cañón de los muertos dado que está prohibido en este formato así que contad con que en algún momento nos va a jugar un portales en llamas y nos van a matar todas las criaturas tiene tres portales es posible que tenga cuatro portales el siguiente turno vamos a atacarlo primero con todo a ver si bloquea el carnicero otra vez perfecto porque así le hacemos cuatro daños y los caballeros de la legión de ébano ganan más uno más uno ¿me la juego? no no voy a jugar un segundo caballero de la legión de ébano porque si tiene el portales en llamas me barre la mesa entera así que vale pues no tiene he pagado las dos vidas para tener ahora para la descarga de rayos si estabas perdido si no tenías portales en llamas estabas fuera no sé a qué baraja nos estábamos enfrentando pero pero no un poco como la anterior un poco bueno para pasar el rato y para jugar el evento de cualquier manera y tirarte eso dos horas jugando hasta que sacas el evento bueno nos hemos resarcido de las dos derrotas con dos victorias vamos a cambiar a la turbo sephara venga va que son todos los mazos que os estaba recomendando pero vamos entra dentro del saco de las azul blancas voladoras sin duda la mejor baraja que podéis jugar en este evento tier 1 es la de dinosaurios es la única baraja a la que no le han prohibido nada yo creo que es un fallo no sé cómo no han metido en esa lista de prohibidas alguna alguna carta de dinosaurio obviamente no salimos porque yo nunca salgo pero tenemos dos hadas eso está guay tenemos una salida muy interesante muy potente fijaos que en el tercer turno tendremos o sea tendremos cinco criaturas y podemos jugar los hombres en el tercer turno dopando a todo muy bestia la salida la suya también es interesante por cierto este bicho es hechicero puede que sea el mazo de hechiceros obviamente el mazo de hechiceros no han prohibido nada porque no hay nada que prohibir del mazo de hechiceros pero sí el siguiente turno el siguiente turno tenemos cinco criaturas en mesa de hecho el siguiente turno podemos jugar o bien la sefara vía fantasma supremo o el loxon venerado vía ejecutor ejecutado vale para el siguiente turno elegir bueno si no me vais a decir nada nunca me vais además nuestro oponente no es bueno no es bueno porque ha jugado esto en su fase principal cuando es algo que debes jugar en la fase de ataque del oponente sí sí si yo me quiero esos dos que me voy a comer ahora no me importan demasiado que hacemos chavales que queréis sefara o loxon venerado yo creo que nos vamos a reír a reír más con loxon venerado es que nos da para todo nos da para lo que queramos vamos con la sefara girando cuatro criaturas voladoras y pagando uno blanco vamos a ver a ver qué respuesta tiene él si tiene algo pues no pasa nada siguiente turno loxon venerado más ejecutor ejecutado de c conceder claro si no tienes nada contra esto al ser azul roja o azul roja va a llevar choques va a llevar espiral de lava o cosas por el estilo o ansamon vale anular invocación parece que anular invocación no tenía porque supongo que si lo hubiese tenido no habría concedido tan rápido que nos falta por ocupar la de espíritus vamos a por la de espíritus otra azul blanca de criaturas voladoras pero en la cual todas las criaturas son espíritu que me mola bastante es una baraja que estoy jugando en ranked y no me está yendo mal tampoco estoy jugando mucho ranked al final os dije os dije al principio del mes que este mes de agosto si que iba a intentar hacer top mid en construido en mítico y al final no al final no porque no he jugado nada y estoy todos los días por ahí de cachondeo o de viaje o lo que sea no estoy teniendo tiempo de jugar vale ¿por qué la baraja de espíritus? joder porque hay unos espíritus tan buenos como el marinero espectral o el fantasma supremo o el ejecutor ejecutado que hacen que esta baraja sea jugable obviamente no salimos pero la mano es buena nos la tenemos que quedar contra algunos pairings esta mano es muy mala contra otros pairings es bastante buena a ver si tenemos suerte por cierto el otro día en un comentario un suscriptor me dijo que había jugado contra mi varias veces en Magick Arena pero que como tengo los emoticonos desactivados siempre los tengo desactivados bueno mira precisamente los tengo activados porque el otro día los activé para saludar a Cori no mister los voy a quitar no me gusta me parece que es un rollo una molestia el caso es que me dijo que como podríamos comunicarnos con emoticonos tampoco te vas a poder comunicar nada porque decir hola no es suficiente entonces yo los tengo desactivados porque me parece que no valen para nada a mi solamente me molesta la vista y me dijo que usasemos el siguiente código si algún día jugáis contra mi en Magick Arena que pongáis el gato en color azul ahí está y ese es el código de que estamos jugando entre nosotros pero claro primero hay que tener el gato si no tenéis el gato no podemos hacer eso y segundo ojalá sabéis lo que ocurre lo que tienen que hacer es meter clanes como metan clanes ya en el juego y podemos hacer un clan Magick Loco lo que sea vais a estar todos como locos por entrar en un clan y yo como loco porque entréis eso sí que va a ser la caña y entonces sí que haremos un Discord o un lo que sea para estar en chat en vivo o lo que sea quizás aquí lo más inteligente sea jugar vientos favorables que es esto un azul verde negra y jugar y tener sumergirse habilitado pero yo creo que no va a cambiar nada porque me vuelvo que va a tener un ritual de abellín y con el ritual de abellín nos mata todo igualmente así que vamos con esto y bueno ojalá hubiese sido un Spell Pierce un Horadar el Hechizo habría estado bastante mejor al final ¿con qué mazos hemos perdido? con la Gruld Dinosaur y con la de Merfolgs vamos a jugar una de esas dos a continuación para a ver si conseguimos la venganza si juegas más cosas de ganar vidas no vas a ninguna parte ojo pero este tío ¿cuántas vidas ha ganado? ¿ha ganado nueve vidas? ¿ha ganado doce vidas? ¿de qué vas? no voy a jugar más criaturas obviamente ya tenemos suficientes criaturas en mesa como para ganar la partida sí, sí aquí ha ganado nueve vidas y esas tres ha ganado doce si tiene un ritual de lo gym nos va a la mesa entera entonces por eso no puedo no puedo jugar más criaturas bueno aunque si hubiese jugado esta no habríamos sido letales porque no habría podido jugar los vientos favorables así que era lo idóneo yo creo así robamos otro dopador eso sí estaría guay y ya fin y quitamos la partida el siguiente turno nuestro oponente no ha hecho nada no ha hecho nada ha jugado tierras y cosas que buscan tierras y encantamientos que hacen que tus tierras den más mana así que básicamente nuestro oponente se ha quedado mirando todo el rato vale pero tiene cinco cartas en mano así que y tiene en total dos, cuatro, seis de mana así que tiene muchas cosas que puedo hacer ojalá sea un removal alguna de ellas para poder tirar el sumergirse una tamillo vale lo cual significa que vale se la juega a ver si pilla lo que está buscando a pesar con raíces oh es un mazo de combo de Zedela y Nicole Bolas no sé si atacarle a él o a la tamillo vamos a atacar a la tamillo al menos vamos a intentar matarla porque seguimos siendo letales el siguiente turno aunque ataquemos a la tamillo aunque también si es un mazo de ciudad de Nicole Bolas nos interesa bajar en las vidas lo máximo posible bueno vamos a matar a la tamillo porque la tamillo se puede recuperar lo que quiera y no quiero que se recupere una ciudad de Nicole Bolas o ver a saber qué por muy pocas vidas que le dejemos ¿no? vale atacamos de esa manera ah pues mira espero que no nos remonte esta partida venga seguimos siendo letales el turno que viene ahora ya sigue el turno que viene sí que le atacaríamos lo que pasa es que con la tamillo se puede recuperar la presa con raíces y volver a jugarlo ya digo qué pena no haber tenido el spell Pierce el horadar el hechizo en lugar de sumergirse porque este mazo lleva horadar el hechizo vale lo recupera vale ganará cuatro vidas porque es lo único que hace su mazo ganar vidas nos destruye este encantamiento esto era solo criaturas ¿verdad? sí venga si nos robamos si nos robamos un horadar el hechizo debería tirar esto en el app kit para que no le podamos tirar el horadar el hechizo a ver si lo hace no, no lo ha hecho pues vamos a jugar más criaturas a ver si lo hagamos con todo a él es que él tiene que tirar el app con raíces y punto ¿no? no, no, no venga tira el chisme ese y espero que no te queden muchos más vale bueno, Atamillo sigue viva ¿vale? pero si activa el menos tres ya se muere o sea, es decir puede jugar otra presa con raíces el siguiente turno pero se moriría al siguiente se asomoriría Atamillo quiero decir él no y sigue con catorce vidas madre mía qué tortura y ojo que se puede recuperar la ciudadana con bolas ¿vale? interesante es su mazo y es interesante cómo no se ha conseguido frenar y montar el chiringuito de Atamillo y de la presa con raíces estaba mirando el ejecutor ejecutado digo a ver si va a exiliar también Planeswalkers y no me acordaba ¿no? venga va que empieza la fiesta de la ciudadana con bolas ojo que tiene cuatro permanentes que puede sacrificar cinco permanentes mejor dicho porque tiene también el este ¿esto es arrajodores? no venga vale lo que pasa es que sigue teniendo el cementerio de la presa con raíces y no lo ha recuperado con Atamillo tendrá otro en mano directamente vale ahora sí que ha sido listo ahora se ha dado cuenta de jugarlo desde la mano o sea que tiene dos antes de que yo lo den lo cual es más inteligente sí o sea que tiene dos en el cementerio y Atamillo con tres contadores vale bueno vamos a ver si con el marino espectral robamos algo un orador del hechizo o algo por el estilo y podemos contrarestar lo que pasa es que ya con seis siete de mana que tiene cada oponente pierde diez vidas ojo que nos quedan diez vidas claro con esto se quita lleva esta carta la varita de vértebras uff dos, tres, cuatro, cinco seis permanentes tiene con la varita de vértebras lo que iba a decir si salen dos tierras básicas seguidas se las puede quitar de esa manera se la juego con Atamillo y ha nombrado a pesar con raíces qué suerte y la ha salido me da rabia este tipo de partidas porque alargan los vídeos si necesariamente lo juega desde la mano sin pagar vidas a veces no queda muy claro cómo está jugando las cartas ahora sí ha pagado las dos vidas pero no se ve vale se quita la carta de encima porque debe de ser una tierra efectivamente y no puede seguir jugando con la ciudad de Nicol Bolas vale cuántas permanentes tiene tres y dos cinco y dos siete y uno ocho ojo poca broma que tiene ocho permanentes y maná tiene un montón tiene dos y dos cuatro cinco y tres ocho enderezados ahora mismo otra tamillo vamos a ver si podemos contrarrestarlo le quedan tres de maná enderezados pero bueno era por mirar no pues sí que entra me quedan veinticuatro cartas en el top pero supongo que algún truco tendrá para no perder vamos a robar en respuesta si juega la presa con raíces robaremos en respuesta tiene tres de maná nada más ajá y decide atacar vale no hay problema nos quedaban diez vidas así que es lo mismo prácticamente a ver mantenimiento en respuesta robo anular invocación no nos sirve robamos ahora de turno unos hastes tampoco nos sirven de mucho ahora mismo ya solamente nos queda atacar vale tiene una presa con raíces en mano latamillo no tiene tres contadores pero es que tiene un montón de permanentes si hubiésemos poder jugar los hastes todavía podríamos haberle quitado un permanente no pero no lo quedamos solamente lo gira no he dicho nada dos y dos cuatro cinco no se ven bien en las sextas seis siete ocho permanentes tiene a ver que nombra me quedan 23 cartas con esto baraja si baraja cinco cartas el de las vidas ¿no? nos baja cuatro vidas nos ataca con los dos y perdemos y perdemos en teoría con la otra varita wow nos ha ganado es que nos ha ganado o sea le puedo ser uno de los bichos a la mano pero no creo que vaya a ser suficiente para que ganemos la partida salvo que se confíe mucho ya tiene diez permanentes creo tres cuatro y tres siete y tres diez nos ha ganado nos ha ganado ninguna pega nada que reprochar como decía antes perdimos con la gruldinosaur vamos a cambiarla vamos a jugar con ella como vamos en el total hemos perdido tres creo ¿no? creo que hemos perdido tres hemos perdido tres y hemos ganado cuatro bueno entonces no está tan mal cuatro a tres sé que no está muy bien tampoco pero bueno jugando baraja random que los oponentes están jugando barajas más random que las nuestras y nos están ganando aún así vamos a ver vamos a probar otra vez con los gruldinosaur que antes perdimos y luego con los merfolks ¿no? con los tritones vamos a ver ¿salimos nosotros? no me lo puedo creer no puede ser no me lo creo es un sueño vamos a pagar las dos vidas y vamos a hacer en comunión con dinosaurios a ver si pillamos el raptor merodeador que es tu segundo mejor turno posible bueno aunque cualquier criatura que dé maná también nos vale perfecto pues ya tenemos el raptor así que tenemos la curvita nos falta la tercera tierra pero bueno a ver si la robamos que sería mala suerte no robarla pero tenemos el combo el raptor merodeador y el raptor de fauces desgarradoras necesitamos la tercera tierra vuelvo a repetir es que si no tercera tierra este mazo o sea esta mano bueno este mazo en general no hace nada Crixis interesante me ganan una tiercita ahí está tú y yo somos amiguetes ahora si me llevo bien contigo Magica Arena robamos carta pegamos de 4 robamos otra tierra así que el siguiente turno podemos jugar a de Galta por ejemplo o el Ceratops y meterlo con prisa de hecho el siguiente turno ganamos con los dos colosos meteríamos 4 y 2 6 y 8 14 no ganábamos el siguiente turno el oponente ha concedido que rabia de todas maneras teníamos la salida perfecta y además la Grixis de control el remodel que lleva es hora del hechizo y cosas por el estilo así que os habéis hora del hechizo ritual de lo yin que mata criaturas de coste 3 o menos así que la de coste 4 a lo mejor iba a tener problemas no sé ha concedido vamos a echar otra para la de Merforce como decía vamos a intentar jugar con las que hemos perdido ya estamos a una victoria por cierto a ver si nos deshacemos con ellas y si no me equivoco vamos 5-3 al final de momento estos eventos son raros son raros porque a veces a veces te los haces y ganas todas te haces 6-0 y otras veces dices pero si llevo 20 partidas y he perdido 15 ¿qué está pasando? salimos hemos trucado el mazo hemos trucado el Magic Arena venga vamos lo hemos hackeado para que ahora salgamos en todas vamos a intentar robar cartas con los perritos y le vamos a mostrar otro lo malo de Merforce es que siempre tiene salidas lentas son lentas o al menos las mías porque nunca me salen los costes 1 es increíble eso sí luego se vuelve super explosiva en el cuarto o en el quinto turno ¿no? azul roja es otra baraja de hechiceros ya antes fuimos contra una y no le fue muy bien voy a probarlo con otro perrito ahora y vamos a mostrar un Kumena que es el que más voy a tardar en jugar probablemente no quiero que sepa lo que tengo inminentemente me da igual jugar el trituro virgen que una isla de a estas alturas voy a jugar la isla y en el siguiente turno ya le mostraremos el trituro virgen si acaso pensad una cosa para el siguiente turno tenemos dos criaturas de coste 2 a ver si se gira el rojo por favor que se gire esos dos manas y así sabemos que no le va a caer un choque al trituro de la niebla eso es importante vale si hubiese tenido un choque nos habría matado los dos peritos con el arcanista también eso habría sido duro así que choque no tiene vamos no creo salvo que sea un visionario de un nivel que que no conozco vale él cree que va a poder bloquearnos con este pero no sabe lo que aún se le viene encima vamos a decir tritón vamos a jugar élite de raíz profunda y tritón de la niebla y vamos a dopar al propio tritón al propio al élite de raíz profunda y el siguiente turno con los dos embocodores tritón le giramos lo que tenga y fuera el mazo de hechiceros lo he estado probando vale bueno el mazo de hechiceros en este canal lo llevamos jugando un año siempre hemos intentado siempre hemos intentado jugar mazo de hechiceros pero nunca ha sido suficiente siempre la clave del mazo de hechiceros ha sido la deliz pero es que es un por tres de mana es un 2-2 prisa que además es legendario ha salido este hechicero que es muy bueno este hechicero es muy bueno este hechicero es muy bueno ha salido una serie de hechiceros que son buenos pero la baraja sigue se le sigue faltando algo vamos a seguir dopando el aire de raíz profunda que no lo pueda matar metemos con todo y es prácticamente game over para él hace doble block vale obviamente matamos al arcanista me parece perfecto y podríamos jugar kumera pero nos vamos a quedar hablando al coderotiton al final del turno jugamos en coderotiton le giramos el bloqueador y ya está es que no es bueno el mazo de hechiceros mira que lo hemos intentado y es pues eso es otro mazo que si hubiesen querido hacerlo un poquito mejor sacando alguna carta en M20 de hechicero que sea realmente bueno un planeswalker que tengas en el centro de hechiceros una cartulidad de coste 1 de hechicero es que algo que falta de los hechiceros es un hechicero de coste 1 que sea bueno y eso sí que se nota pues traza vale al final del turno le giramos el único bloqueador que le queda giramos eso ponemos contador más o menos uno en este para repartir un poco el daño vaya no me lo esperaba nada atacamos le dejamos ya a 2 de vida y el centro no ganamos la partida a ver los merfolk son buenos pero desde luego contra un mazo de hechiceros no estás demostrando que los merfolk sean buenos es que el mazo de hechiceros es otro mazo casual otro mazo tribal pero bueno todo lo que sea tribal bienvenido sea al canal pues vale ya tenemos objetivo para el embarcador de retorno él no va a atacar con nada espero supongo mejor dicho es que el mazo de retorno es demasiado buena atacamos con todo y ganamos y me voy a molestar en pensar además tenemos el hora de dar el hechizo por si tiene un choque o algo así bueno y con un choque tampoco era suficiente para ganar la partida bueno pues con esto conseguimos la sexta lo voy a cortar aquí que al final del vídeo se me ha ido casi a una hora cuando yo quería hacer una cosita corta de media hora hemos hecho al final 6-3 puede ser bueno no está mal no está mal pero vamos no os preocupéis mucho por las derrotas en este evento porque es un evento para pasarlo bien probar cosas nuevas jugar mazos que no jugabais habitualmente etcétera etcétera y bueno como no lo hemos pasado muy bien vamos a ver que sobres me han dado en los premios recientes pues mira vamos a ver los gremios de rafnica creo que tengo todo 4 por de todo creo que no me falta ninguna mítica o si me faltaba una mítica me faltaban raras de gremios de rafnica no lo sabía en realidad en la ciudad ah ya sé que es lo que pasa con esto cuando estaba gremios de rafnica en la rotación cuando era la colección actual gremios de rafnica todavía no habían reformado rehecho reconstruido el tema de las de las quintas copias entonces antes te salían quintas copias de raras y sencillamente iban al baum la protección de quintas copias no era operativa fue después la lealtad de rafnica entonces por eso hay alguna rara de gremios de rafnica que no me llegó a salir nunca la cuarta copia digamos seguramente se ha llegado con la cuarta copia a ver DM20 si que tengo todo así que no saldrán únicamente gemas ahí está efectivamente pero bueno bienvenida a Sian pues nada no pasa bien a ver se me ha quedado bugado no cambia la pantalla bueno ahí se queda espero que el video os haya gustado que os haya sido un poquito útil para haceros una idea de cómo está el evento de cómo está el formato y nos vemos en el siguiente video hasta luego